Hola mis gisantralladoritas les vengo a decir que Valenti Creciplayer es a persona que hace muy buenas vetas de actualizaciones fututas liberó 1 beta de pvz2 9.9.1 y para no hacer el video tan corto miremos unas cosas de la 10.0 de pvz y de la ya dicha anteriormente vamos con el video. La portada del evento de Tom Slanger es esta. Lo primero que sacaron a la luz fue las texturas y animaciones de 3 nuevos NCP de Tom Slanger de lechuga y cerergi de frijol aquí sus texturas y animaciones. La portada del evento de Tom Slanger La portada del evento de Tom Slanger Y una nueva planta llamada Bampiccini y su entrada al almanaque es esta Bampiccini puede aumentar su salud drenando la vida de los zombies que tiene a su alrededor por unos segundos especial. Los nutrientes hará que pueda usar su habilidad infinitamente descripción. La sangre de los zombies es como la pizza incluso si es mala es buena algo que no les gustó a nadie es que es muy probable de que salga en ayawen y nos mandamos a la caca por q todos pensábamos que gorro de noche saldría en ayawen y con esta planta gramos y hay un pequeño rumor de que la 10-01 sea la última actualización de pvz2 esperemos que sea falso pero todo inicio tiene un final bueno eso fue todo por hoy mijis andralladoritas cuídense chao.